Música En este capítulo especial de Palestino TV Tenemos en exclusiva la entrevista a un referente de Palestino A un hombre que le ganó la vida A un hombre que lleva la bandera de Palestina tatuada en su piel literalmente Este hombre entrena a la sub-13 de las cadetes de nuestro club Lo referimos a Roberto Pelado Bábalos Música Para Roberto Pelado Bábalos, como cariñosamente lo apodan sus amigos El fútbol ha sido siempre el motor que ha movido su vida Y lo es desde que era un adolescente Cuando soñaba en convertirse en futbolista profesional Luego de una exitosa carrera ligada a Palestino Toma la decisión de dejar el fútbol en el club de sus amores Sin embargo, jamás pensó en dejar la institución Y hoy es parte importante del staff técnico En las inferiores de Palestino Música El haberme retirado en el club es lo que siempre quise Yo te voy a decir, soy súper honesto y sincero Yo no tuve una carrera tan exitosa en el fútbol Pero para mí sí fue exitosa porque yo jugué donde yo quise Y me retiré donde yo quise Y la gente me quiere, la gente me quiso Y me lo da demostrar cada vez que me ve en el estadio Mis mismos compañeros Tengo una relación muy, pero muy cercana Con muchos de mis compañeros que están en el plantel actual Y como te digo, sentirse querido, sentirse respetado En donde tú dedicaste muchos años Para mí tiene un significado muy importante Más que haber dejado a lo mejor tantos logros deportivos como campeonato Que la gente me quiera, el haberme hecho un referente del club Para mí tiene un significado muy importante Y que lo atesoro hasta el día de hoy El amor a Palestino se refleja en el cariño con que realiza su trabajo formativo En la Serie Sub-13 Dejando en claro que si bien Palestino es un club de fútbol También tiene un importante valor adicional La causa palestina En la Sub-13 es una serie que ya empezamos este sábado a competir Empezamos con O'Higgins, un rival difícil Una serie muy buena, con muy buenos jugadores Con jugadores de algunos medios especiales Pero creo yo que lo estoy manejando bien Aterrizándolo, demostrándole cuál es el camino Que va a tener más cerca de cumplir su objetivo Que es entrenarse siempre a tope Respetar a Palestino por sobre todas las cosas Hacerle sentir, y le he dicho que nosotros Más que una institución representamos a un país A un país que sufre mucho Y eso se lo he hecho, ¿sabes? Yo sé que eso es una de las cosas que también El jefe técnico nos ha inculcado a nosotros Que le tenemos que hacer sentir A quién defendemos Nosotros defendemos una institución Que es un club deportivo Pero que le he dejado súper claro también De que es una institución que representa un país Y un país que sufre mucho Roberto Ágalos se toma este nuevo desafío Con tranquilidad Pero con mucha responsabilidad Buscando por sobre todas las cosas Transmitir los valores deportivos Y el amor a Palestino Seguir aprendiendo Seguir estudiando Seguir aprendiendo Para poder entregarle a mis jugadores Lo mejor El amor El amor Inculcarle el amor que yo siento No tengo por qué estudiarlo Porque eso es lo que siento Seguir aprendiendo Para poder aportarle lo mejor Una meta como equipo Hoy día la conversamos con mis jugadores Es salir campeón Que sería extraordinario Y ir creciendo de a poquito No tengo ni un apuro No tengo ni una necesidad De saltarme en ningún proceso Yo estando en Palestino estoy feliz Y quiero seguir paso a paso Estando en la 13 Si Dios quiere más adelante Saltar a las series mayores Y así de a poquito Y algún día Por qué no Dirigir el primer equipo Con Palestino Y una vez lo dijimos Con Roberto Bichara Que nos gustaría dirigir a Palestino Y salir campeón con Palestino Que ya eso sería un sueño Y eso sería Ya algo Extraordinario Ya maravilloso Que ojalá Dios quiera Se cumpla Ábalos es optimista Y confía plenamente En la capacidad Que tienen los jugadores De Palestino Por lo que tiene un claro mensaje Para los hinchas tricolores Lo que tenemos que seguir Apoyando a Palestino Porque yo estoy seguro No creo Estoy seguro Que mis compañeros O mi ex compañero Están dando todo Por sacar a Palestino adelante Es lo que nosotros queremos Nosotros como yo Como hincha Porque yo soy un hincha Palestino Que quiero mucho al club Quiero Y como te digo Estoy seguro Que mis compañeros Están dando todo Por sacar a Palestino adelante Y sigan a Palestino Abonen Se apoyen al club Y que los verdaderos hinchas Del club Se ven en estos momentos Porque los momentos de gloria Yo también lo dije Fui a ver Palestino San Lorenzo Fui a ver Palestino Boca 5.000 personas En realidad Esa no es la realidad De Palestino Para que estamos con cosas Los que conocemos el club Sabemos que no es así Pero si Les pido de todo corazón A los hinchas A los que realmente son hinchas Que no Que no dejen solo a Palestino Porque los necesita Necesitamos de todos Los que queremos a Palestino Para poder sacar esto adelante Y a la gente de Alas TV Que siga apoyando Y viendo todos los videos Bueno muchachos Ustedes lo escucharon Roberto Ábalos El referente de Palestino Soy Tarek Dababne Palestino TV Muchas gracias